En esa ofensiva, los abogados Ramón Negrón, Axel Omar Rosa Albert y Luis Osvaldo Rodríguez Rosario buscan un nuevo juicio bajo el alegato de la versión de dos testigos que testificarían que Agosto no tendría la culpa en la muerte de Martínez. En su plan de defensa, los juristas han denunciado que Figueroa Agosto, su cliente, sufre de condiciones infrahumanas en la prisión federal y no recibe los medicamentos para atenderse problemas de la presión. También denunciaron que al alegado narcotraficante no se le suministra agua potable y que es mantenido en un lugar conocido como El Hoyo, del cual solo ha sido sacado en dos ocasiones. Los abogados de Figueroa Agosto presentaron este lunes a Israel Ruiz Cáceres y Jeffrey Núñez Jiménez, quienes están dispuestos a testificar que el apresado no participó en el secuestro ni asesinato de Arnoldo Eduardo Rodríguez, por lo cual han pedido la nulidad del juicio en el que fue condenado a los 209 años de prisión. Según Ramón Negrón, el Buró Federal de Investigaciones, FBI, tiene pruebas que exculpan a su cliente del asesinato, por lo que proclama su inocencia. Sin embargo, en caso de ser liberado de la condena de los 209 años de prisión por este hecho, el apresado en una cárcel de Puerto Rico solo tendría que cumplir una pena de 10 años por la acusación de alteración de documentos para la obtención de pasaportes falsificados. Aileen Hilario, Noticias Telemicro.